Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Buenaco G. Nos encontramos acá visitando a Carlos, ¿verdad? Y también a lo que es Lupe, que ya están instalados, señores. Ya esta es su segunda noche aquí, ¿verdad? Sí, segunda noche. Segunda noche, señores, porque el día de ayer, obviamente, fueron a trabajar, ¿verdad? Les contamos que ya tenían trabajito, gracias a Dios, entonces el trabajo es de 24 horas, chorreada trabajando y 24 horas descansando. Mañana volve a entrar a trabajar a la una y salís pasado mañana a la una, ¿verdad? Entonces hoy han venido de trabajar, por eso ayer no pudimos hacer el video ni nada, pero están en la ondita de clic. No hay agua ahí, ¿no? Imagina, no ha caído el agua, hemos querido lavar cuando no ha caído el agua, pero no hay una gota ahí. Entonces, bueno, el vitaliquido, ustedes saben que también es algo que se escasea, pues, se escasea bastante. Y todo, yo la vez pasada les había dejado la pichiquita, me dicen, ya no hay nada, ¿verdad? Y no la han podido llenar, porque esta sigue sin meterla llena. Pero no ha caído, ¿verdad? Ajá, no ha caído, ¿qué lastim? No, porque ya no lo hemos llenado. Y, y... Uy, aquí viene, le caben unos dos fardos, ¿verdad? Yo digo que sí, mi amor. No, tres. No, ajá, como tres fardos. ¿Crees vos? Sí. Como tres. Es que, sí, lleva bastante. No dice cuántos, cuántos agarra. No. Galones, galones, galones. Sí, es cierto, creo que los tres fardos son. Porciones por el bajo de 39.8. Tres y la mitad. No, no los tres. No, bien, yo digo que agarro unos cinco galones. Digo yo, ¿verdad? Bien, va. Bien que así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco galones, va. Bueno, pero en fin, señores, esperemos que caiga abajo. Sí, usted no ha caído. Algo que entonces vaya, ese es un detallito acaba. Y eso sí lo hacía Belaroña, ¿verdad? Sí. De que el agua, y por eso es que cada persona tiene un barrilito. Sí, aquí cada vecino tiene su barrilito. A mí me dijeron que tratar de conseguir un barril porque hay tiempo que no cae el agua. Pero yo ahorita, por lo económico, no he podido comprar un barril. Un barril. Porque un barril plástico aquí es caro, está valiendo sus 40, 45 dólares. Sí, sí, como 45. No me acuerdo cuando me costó uno que compré hoy hace poco yo. Que fue cuando fuimos a hacer una remodelación de un techo. Pero sí, mi hermano, es algo caro. Es algo caro, un barril. Me dijeron que lo pusiera y que lo pusiera el agua, pues que lo llenara. Pero no lo tengo. Sí, o sea, y esa agüita, si vos la llenas del chorro, pues te sirve para tomar. No, me dicen que no, no se puede tomar. Ah, no. Ya le pregunté a ellos. ¿Por qué no se puede tomar? Porque cae muy amarilla el agua. Ah, o sea, que el agua del chorro no. Entonces, ¿cómo ibas a cocinar? O sea, solo para bañarse, supuestamente, es lo que se ocupa. ¿Y para lavar? Y para lavar. No, dice que le daba una picazón. Una picazón, dice. ¿A dónde estaba diciendo ella? Cuando uno se baña, le daba picazón. ¿Y con qué llevaban allá, pues? Bueno, eso es lo que no sabemos, porque dicen que el agua cae amarilla. Ah, no. Pero yo vi en la vez pasada el agua y en la pilinaria, veamos. No sé, pero ya sí me estaban contando. No sé. Ajá, bueno, los vecinos. Pero, digo, ya hicieron la mitad allí. Ya, gracias a la señora, ya la conocíamos allá abajo, vivía, en la colonia. Ah, chivo, ¿verdad? Un sentidito, desde que los pasamos, me dijo, ah, ya vamos a ver vecinos mañana. Ya, ya le tomaron cabecita y tal. Ya, ya tomamos café. ¿Cómo le fue la primera noche, o sea, y cuando se despertaron, qué onda? No, pues sentimos bien raro, porque... Bien oscuro. Acuérdense que nosotros estamos acostumbrados a dormir en la calle, va. Y estamos acostumbrados a dormir en la champa, que no había luz. Y entonces nosotros nos despertamos, pues, y le dimos gracias a Dios, porque ya tenemos el cuartito. No teníamos gente dormida, teníamos cama, dormíamos ahí en la champa y dormíamos en el puro suelo. Sí. Y dormíamos en el suelo y era peligroso ahí, porque estaba cerca del barranco. Pero, y... Y aún me quedo mirando yo, bueno, en todas las casas y todavía no lo puedo creer. Miren, si pueden ver, Carlos, ya anda bien chaiñadito, ya, señores, ya. Pasó salida. No, claro. Pasaron a un apurador aquí. La Lupe también, ya se le dio otro semblante, ya más diferente, más alegre, y todo eso. Qué bueno, señores, porque, quieras, no, para bien, ¿verdad?, de las personas. Sí, como les digo, la necesidad del barrilito sí es, es bastante necesario, porque, medio lo puedo mostrar, para que vean que sí, ahí está otro barrilito de la piel. No hay miedo. No se mira el barrilito. No. Bueno, pero por ahí está. Por lo oscuro, quizás no se mira, pero ahí está. Entonces, ahí están los vecinos, obviamente, también. Sí, me decías vos que le querías hablar a la señora, para ver si querías poner cortina, parece. Sí, yo le quería hablar a la señora, porque es necesario, para poner cortinita, ¿verdad? Más que todo aquí, al cielo, con una división, ¿verdad? Porque la gente de ella sí tiene, entonces yo quería hablar con la vecina. No me quería atrever yo solo a poner clavo, porque iban a poner, ¿qué? A ver, ahí que estamos clavando. Pero fíjate que, viéndolo bien, solo puedes poner un clavo. Ajá, pues, claro, ahí lo puedo poner en la barrilita. Yo te digo, un clavo ahí nada más, y eso es todo, pues. Y ya de ahí, pues, no. Y tenés la cortina. Y tengo la cortina. Sí, la tenés. Sí, ahí está. Bueno, qué bueno que le regalaron. Que más, enséñame. Enséñame eso, por favor. No, porque le regalaron también, señores, trastes. Trastes y que es algo necesario, ¿no? Miren. Pero que yo tengo tanto traste, señores, en la cara. Me voy a llevar este vaso. Me regalaron una casca celulita, ¿eh? Ah, vaya. Bueno, señores, la gente es buena, señores, es buena la gente. Enseño, ya los digo que el corazón de las personas es grandísimo. Sí hay de todo, ¿va? En la viña del Señor dicen que nos vamos a encontrar de todo. Personas buenas, personas malas, amargadas. Pero. La verdad es que en los caminos de Dios, pues, hay trigo y cizaña, mamá. Porque tiene que haber eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que tiene que haber trigo y cizaña. Acuérdate que hay gente que te mete cizaña en la cabeza, pues, y después lo critican a uno, ¿verdad? O sea, no hacen nada, pero para criticar somos buenos, ¿verdad? Pero para decirle al prójimo, mira, aquí está esta ayudita o algo, ¿verdad? Que son plata y comida, no somos buenos. Pero para hablar de la persona, sí, ahí sí. Ahí somos buenos bastante. Sí, la verdad que es bastante, bueno, complicado, porque a veces hay personas que son bien cerradas para hablar y toda la cuestión. Aún yo te voy a decir algo. Yo leí los comentarios al principio cuando tú me llevaste que la vesícula tenía cura, pero yo dije lo que el doctor me dijo a mí, ¿verdad? Yo no soy doctor, el doctor me dijo a mí que el peligroso se me reventaba y se me cristalizaba la sangre. Y yo vi los comentarios que muchas personas dijeron, no, si yo no tiene cura. No sé si tiene cura, porque yo no soy médico, ¿verdad? Solo Dios sabe si él se me va a sanar, porque no hay necesidad, pues, de ir a curación. Pero que, vaya, porque ellos decían de piedra, ¿verdad? En la vesícula, pero vos te dijeron que no eran piedras. A mí me dijeron que no, no eran piedras. Lo mío es una infección, que se me corre en toda la sangre. Ellos se me corren toda la sangre. Entonces, ganarán a la gente que tiene piedra, ¿verdad? Porque las operas ya estuvo. En lugares cercanas piedras, ¿verdad? Pero yo no, yo he infección la que yo tengo. Ok, es de ver, señores, ¿qué se puede hacer? Si tiene operación, pues, si tiene arreglo, sería bueno buscarle un modo como reparar a este hombre, ¿verdad? Pues sí, para que le dure la luz, pues, porque yo siento que la luz, pero acaba. Yo lo mío, pequeñito, tío. Lupe, 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 Lupe. No, a mí no, tampoco, no. No, todo pechito, miren, miren, miren. No, pero yo, de veras. Lo va a matar, ¿no? No, no, no lo voy a matar. No, lo lleva a quedar ahí, quedito, lo lleva a llevar. Bueno, pero de igual manera. El motivo de que nosotros estemos acá en este día es porque, aparte de que queríamos ver el caso, ¿verdad? Ellos cómo se guía, pero también hubo una suscriptora que me contactó y me dijo, Charlie, yo quiero ayudarles también a ellos. Yo quiero ser parte de esta buena causa, pues, de esta buena obra y quería ayudarles, mandarles una... ¿Eres el nuevo? Sí, bueno. Regalarles una ayudita. Nosotros ahí le llamamos bendición. Ya le vine a quitar, imagínense. No, tenemos que compartir la bendición. Aquí compartimos la bendición nosotros. Qué bueno. Entonces, pero un tantito que... A mí me reseca la garganta, ¿o? ¿Por qué? No sé. No puedes hablar mucho porque ya te reseca. Ajá. Es como cuando ando vendiendo. Yo siempre ando tomando bastante agua. Sí, porque ya te reseca. Ajá. Y luego ya con la reseca. Sí, te pica. Eso. Bueno, pero al final de todo... Ya veo que ya los huevos ya le hicieron entrada. Ves, que no hace un vídeo, ¿verdad? No, qué bueno. Mira, ayer, como te digo yo, fue... No, antier... Ayer fue la... No, antier... Ayer, no, ayer fue. Ayer fue la primera madrugada que pasaron aquí. La primera amanecer, ¿sí? Uy, se levanta mi jango con hambre. Y de mi chulis allá, clas, clas, ya moviendo la cacerola. Y todos los huevos. Así hasta en la cocina y el tambo, pues, y hacer los huevitos. Si no hemos cocido los frijoles, porque no tenemos agua. No hay agua. Sí, pero hay que ir a comprar unos dos fardos de agua para que coza los frijoles. Porque es necesario que los coza. No, no, sí, es claro. Es necesario que los coza los frijoles. ¿Y qué tan lejos los compras? ¿Las compras el agua? Aquí, a la vuelta, en la tienda. Ah, la tiendita que está ahí. En la tienda de la ferretería. Yo me comí las frijoles. Deberías de empezar un pedazo de jabón ahorita. Yo me comí las frijoles. Ya vamos a hacerlos ahí. Para que hay quien atre más agua, todo modo. Es necesario como estar solo con un fardo. Y los frijoles, por a todos, hermano. ¿Qué? Porque los dejas hervidos. Vení, agarrar un poquito, los volver a ver. Y hacer de esos frijoles que sacaste, hacer borrachitos. ¿Qué? Borrachitos. Todo, pues. Con chilitos, tomates. Sí, pues. Ah, ya me está dando agua. No, es bueno. Entonces, la suscriptora les mandó la ayuda. Que yo aquí les voy a hacer entrega, ¿verdad? A ellos, de lo que son 40 dólares, que les mandan una pareja de esposos, ¿verdad? Ni a Suleyma, se llama, no me acuerdo el apellido, pero Suleyma se llama la doña. Y junto con el esposo que vieron el caso aquí en el canal. Y decidieron mandarles una bendición, una ayuda, ¿verdad? Para que se ayuden, obviamente. En algo les va a servir a ustedes también. Ustedes saben las necesidades. Lo que necesitan más acá, urgente, ¿verdad? Urgente Express. Entonces, tienen que ir viendo todo eso. Y cachimbón, pues. O sea, ver en qué se ayudan. Y algo que me les querrá decir ahí a los suscriptores. Pues, yo les doy gracias, ¿verdad? Por esta bendición, pues. Que esas lindas personas de buen corazón, pues. Nos han ayudado con estos 40 dólares. Porque, como les digo, no teníamos agua para cocer los frijoles. Pero hoy ya vamos a ir a traer agüita. Para cocer los frijoles, porque aquí no ha caído el agua. Entonces, de aquí vamos a comprar agüita para cocer los frijoles. Les doy gracias, ¿verdad? A esas lindas personas de buen corazón que me han ayudado, ¿verdad? Que Dios me le bendiga. Y hoy le va a multiplicar este dinerito. Dios se lo va a multiplicar. Me decían la vez pasada, no, no, le están ayudando a Carlos también. Le están ayudando a López. Claro, ¿verdad? Aquí, o sea, es uno. Aquí es uno. Aquí, aquí somos uno solo. Uno solo. Cuando uno se casa, es una sola carne. Entonces, nosotros ponemos de acuerdo qué es lo que podemos comprar. No solo yo voy a... A decir, no, no, es mío. El mío también me lo ha dado, ¿no? Hay veces que ella no tiene ropita, le digo yo, mira, mira, vos no tiene ropita, comparte algo vos. Después no voy a comprar yo algo. Así tiene que ser, primero la esposa y después de último uno. Porque ella, hay veces que no tiene ropa, vea, entonces... De verdad, López. Decí la verdad, López. Decí la verdad. No, gracias a Dios me hagan decidido, tengo bastante ropa. Mira, pero te trata bien este hombre, López. Sí. Ah, de verdad. Sí. ¿Puedes que la amas? Sí. Este, a ver, aquí quedaría desde el área. Y la López va a hablar, ¡ay, píris, 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 píris. No, buena onda, la verdad que, como te digo yo, hay tanta linda persona acá en el canal que ha ayudado con una cosa, con otra cosa. O sea, se logró el cuarto, señores, andarse moviendo para el súper cuando fuimos a comprar, que compramos otras cosas, y que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuándo. Imagínense, o sea, son cosas que Dios, yo siempre digo, Dios es el que mueve los corazones de las personas, los toca, para que ellos digan, voy a ayudar, aunque sea con esto. ¿Verdad? No importa la cantidad, sino que el deseo de querer ayudar. Yo me acuerdo la primerita ayuda que le vino a Carlos y a Lupe, que fue de cinco dólares, ¿verdad? Un señor Juan, se lo mandó, don Julio, don Julio, perdón, don Juan, ya le estaban cambiando el nombre, don Julio, entonces, no, pero por lo menos Carlos acuerda, y yo, mire, tanta babosada que anda en la cabeza, que de veras, yo les digo a veces, discúlpeme, y es por eso que a veces cuando digo, a mencionar nombres de las personas, mejor les digo a todos, Dios solo, gracias, porque paja, pues, no me acuerdo, tanta cosita que uno anda a veces en la cabeza. Dios es grande, ya tienen trabajo, tienen donde vivir, ya, esperemos, venga el agua, también, y si no, pues, agua lluvia, loco. No, vamos a tener que ahorrar agua lluvia para bañarlo. No, pero el barrio, el barrio sin necesario. Sí, el barrio sí lo necesito, el barrio sin necesario. Bueno, que aquí en este hogar, aquí en este hogar, necesitamos varias cosas. No, pues, claro, pero lo esencial, pues, ya está. No, claro, porque lo esencial ya está, sí. Sí, esa es una gran ayuda. Que ya no nos mojamos, ya no aguantamos frío. Eso es lo esencial. Uy, estos días que he estado durmiendo. Mira, en esta lámina es el teniel original cuando llueve, hermano. Sí, porque hace un gran ruido y solo me echan la pierna a la Lupe y vámonos. No, a ver, Lupe. No, a ver, Lupe, no, a ver, Lupe. No, a ver, Lupe. Ay, Lupe, yo conozco tu vida, hija. No, buena onda, señor. De verdad, les digo que esa es la onda, pasarla bien. Acuérdense, o sea, la diferencia de cómo los encontramos, a cómo están ahora sonrientes, alegres, de que pueden, pues, obviamente ya hay una esperanza, hermano, de seguir avanzando, de que ya no está con aquella onda de que dónde nos vamos a quedar a dormir ahora. Sí. Y toda la cuestión, o sea, hoy que llegaste a trabajar allá de nuevo a la colonia, en el parqueo, no llegó alguien y te dijo, hey, ya vi el video y lo vi que tienen cuarto o algo. No, por ahorita no. No, por ahorita no. Pero de igual manera, a esa gente que nos ha visto de ahí en la colonia, gracias por el apoyo también que nos han brindado a Carlos y a Lupe, regalándoles cositas, porque ya veo que tienen más guacalitos, ¿verdad? Vaso, plato, plato, que era también algo necesario, porque podías tener la cocina, el tambo, la joya, la cuchara, pero si no, en el casero no estuviera. ¿Va? Plato, en la mano. Sí. Entonces, en las tortillas. No, y ha pasado. Bueno, yo creo que nosotros a veces lo hemos vivido, pero a la hora que estamos trabajando, por decirte si andas en la calle y algo al vuelo, porque, pues, sí. Pero ya en tu casa, mi hermano, aquí en el estado, ya otro rollo, pues, ya otro rollo, la verdad. Yo no sé por qué digo tanto la verdad. Decir mentira, mejor de a mí. La verdad, señor, y siempre la verdad, digo la verdad y la verdad y la verdad. Bueno, pero en fin, hasta por eso, mira, aquí a uno lo critican por todo y por nada también, mi hermano, no crea, no crea, no es tan fácil. Es más, a veces, es más la gente que critica que la que apoya. Entonces, pero hay que darle gracias a Dios por todo, mi hermano, porque vas a encontrar personas de tu clase social, niveles educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí anda por ahí una personita que, ahí anda insultándolo a uno, mantequita allí me dicen ahora, bueno, pero yo siempre, hermano, siempre. Yo a esa gente que me odia, un besito en el mero sin esquina, mi hermano. Pues sí, porque hay que desearle un bien al que te odia, la misma familia dice, tener que amar al que te odia. Tú que le duplique todo lo que quieras decir. Sí, claro, que se le duplique lo que él desee. O triplique, o triplique. O que le duplique. Todo buena onda, yo ya hago comercial. Son comerciales, verdad. Ahí vamos, la Silvia que me saques agallada, me da una chera, una chera. Es sistema de otra conversación, señor. Pero de igual manera, gracias a todos. De verdad, les digo, aquí me ven por servido de lo que es este, lo que fueron este, esta es serio, ¿verdad? De Carlos y Lupe, de haber, a ver hasta cuándo lo volvemos a ver, señores, otra vez en un video nuevo acá. Ah, bueno, a menos que ellos no inviten. Eviten, loco, vamos a estar en Mailongo aquí en el cuarto. Y aquí, aquí, puede venir ahora, que querrá. Ven. Aquí están las puertas abiertas, pueden venir. No, literalmente están abiertas. Así que, no, muchas gracias. Gracias de todo corazón a todos. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta un nuevo video acá en el canal. Así que, hasta el final, regálenos un likecito, un comentario, suscríbanse al canal. Bendiciones para todos.